Hola amigas y amigos de Todo y Guitar y Bajo, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Sigales y en este nuevo número de la revista vamos a ver unas ideas con las escalas del blues. Primera digitación de la escala, segunda digitación con una única variante. Ejemplo 3. En el ejemplo 4 agregamos una variante de la escala anterior. Y para terminar, una idea de escala del blues por distintas octavas. Bueno amigas y amigos, espero que estas ideas les sean de utilidad. Nos vemos en el próximo número con más Planeta Gales. Abrazo a igual. Planeta Gales